Me habéis dicho en los comentarios que reaccione a esta canción que tiene que ver con la de Germán. Así que voy a ver. Se llama Odin. Let's fucking go. Hostia, es idéntica a la de Germán, ¿eh? Ha empezado igual. Entiendo que la de Germán se inspira en esta porque esta tiene 33 millones de visualizaciones. Y like por el perrito. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Odin. A ver qué nos cuenta. No paro de ver lo de Germán. El ritmo es una cosa. Dios. Esta gana, ¿eh? Es una cosa. Necesito ver referencias, cositas. Me encanta que haya un pollito siempre. Vale, ¿y qué pasa? Vale, ¿Midgar es? Es un gigante. Es la mitad de un gigante. What the fuck. El ritmo se pega volando. Ese doctor. Bueno, pero... ¿Y Gandalf? Harry Potter. Esto me gusta. Hostia, una hoja de rol. A ver, ¿qué tiene? Nombre Wotan. No me sabía eso. Clase maco. Equipo. Lanza más cuatro de Gungnir. Anillo que hace. Más anillos. Tiene muchas mascotas. Y más veinte en todo. Dinero. Sí. Qué guapo. Guau. Qué asco. Es como, ¿y ahora qué? El trippy. El trippy del agua. No sé quiénes son. Nada le va a detener. ¿Se atraviesa para qué? What the fuck. ¿Se cuelga? ¿Se atraviesa? El tema es una cosa, ¿eh? El sufrimiento te hace ver el conocimiento. ¿Eso es lo que me quieres decir? Un hidromiel que le hace rimar súper bien. 10 de 10. El te barco, tío. ¿Qué ha pasado aquí? Uh, traición. ¿Ese era Loki? Sí, porque ahí está Thor. Y ese es Fenrir. Ese es Fenrir. ¿Me estás diciendo que Odín muere antes de Fenrir? ¿Porque se lo come un perreto? Un meditite. Un medite. Eh, One Piece. Me arranco el ojo. 10 de 10. ¿Temardo? Me quiero ver más. Recomendaciones, por favor. Recomendaciones. Eh, míralos. Un meditite. Un meditite. Un meditite.